¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien. El día de hoy el querido Quackity hizo unas clases para los huevitos del QSMP. Así es amigos, Quackity cada día más creativo y en esta ocasión nos trae las clases para los huevitos de este tan querido servidor. Aquí podemos ver una foto de profesor Quackity y todos los huevitos de fondo, en este caso haciendo dibujos. La verdad que el día de hoy ha sido bastante guapo, también vimos en el anterior video como Maxo se hizo pasar por uno de los huevos del QSMP, en este caso por uno llamado Biden, el hijo de Roger, y bueno, estuvo también en esta clase presente, ¿no? Así que bastante curioso el rol que tuvo Maxo el día de hoy. Pero bueno, vamos a ver amigos el resumen del día de Quackity en el QSMP y veremos qué fue lo que hizo en la clase. La verdad que guay, ¿no? Que se me ha ocurrido esta idea al querido Quackity, ¿no? El día número 28 amigos, a muy poco de cumplir un mes desde que la serie se estrenó. Ah, y por cierto, Quackity el día de hoy es tendencia al momento de grabación de este video, más de 36.000 tweets sobre Quackity. Empezamos. Explicación de la amigable escuelita para los huevos. Vamos a ver, ¿qué dice? Una escuela. Voy a llevar clases muy particulares y en esas clases particulares, en 15 minutos. Y en esas clases particulares, amigos, voy a decidir quién va a morir y quién va a ganar a base de preguntas personales que yo estaré haciendo. ¡Les presento mi escuelita! ¡Ají! ¡Les presento mi escuelita, amigos! Miren, la construí aquí enfrente de mi casita. ¡Ira nomás! ¡Ira! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aún no le puedo... Este, Quackity, yo creo que en su otra vida Quackity fue profesor, ¿eh? Vamos a seguir viendo, amigos. Quackity vigila a sus futuros alumnos. Y ahí está, amigos. Quackity por la ventana viendo a los huevos del USMP. ¡Madre mía! Ya los huevos parecen jugadores más, ¿no? De la serie. Dice, Quackity espera a una mami más. A ver. Las clases empezarán muy pronto. Estamos esperando a una mami más. Yo no sé qué se fumó Quackity el día de hoy. Luego dice, al finalizar el día escolar, Quackity abrió con Tallulah. Y luego dice que Quackity invitó a Follies a tomar clases personales. ¿What? Quackity planea asesionar a Chayanne y sale de servidor por el día de hoy. Ojito. Lo que sí me interesa saber es que le dijo a Tallulah. Eso sí me interesa. Vamos a ver qué le dijo a la querida Tallulah. Que sabemos que Tallulah es la hija de Wilbur. Una hija la cual dejó en el centro de adopción. Y bueno, F por el huevito. Vamos a ver qué le dijo Quackity. Su tío Quackity. ¿Los otros niños se burlaron de ti? ¿Te han hecho bullying en esta clase, Tallulah? ¿Hay algún niño que te molestó? Dime la verdad. Bobby te pegó. No te preocupes. No te preocupes, Tallulah. Yo me encargo. Pero que sepas que Bobby no te va a volver a molestar. Perfecto. A ver, ¿y qué más? No, no, no hiciste nada malo. Tallulah te quería felicitar. Lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien, Tallulah. Te quería dar este álbum de 20 narcocorridos. Te lo mereces por ser el mejor alumno, Tallulah. Ahora sí, nos vemos mañana. ¿Sale? Adiós, Tallulah. Adiós. Chayanne, por favor. Por favor, retírate, Chayanne. Perdón, Tallulah. A veces me confundo. Perdón, Tallulah. Claro, claro. Déjame preguntar. Eso sí fue muy equis. Bueno, también no lo culpo. Porque es que con ese cabello nos pensábamos que era hombre, amigo. Pero resultó ser mujer. Quackity publica esto en historias de Instagram. En la cara de que, amigo, un pato. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? El querido Quackity que anda dibujando, amigos. Quackity y Tallulah. Yo y tu padre somos muy buenos amigos. Cualquier cosa que ocupes, tú o tu padre, vengan nomás. Voy a proteger a Tallulah con mi vida. Luego, porque ella pregunta esto. Quackity se olvidó de hacerle un examen a Ramón. Entonces le dio un dibujo y Ramón lo pintó. Pero Quackity lo reprobó igual. ¿Qué? ¿What the fuck? Dice, Cheyenne es hermano de Wilbur, tío de Tallulah, mejor amigo de Ramón e hijo de Misa y Felsa. ¿Comprenden el desmadre que va a ver si Quackity le hace daño? ¿What the fuck? A Quackity le tomó pasarse dos series de Minecraft para que finalmente hiciera la escuela que prometió. ¿Verdad, no? Es que imagínate hacer una escuela en Karamalan. Esto no tenía ningún sentido, amigo. Yo creo que tiene más sentido haber hecho una escuela en KSMP habiendo niños. La verdad, tiene mucho más sentido, bro. ¿Por qué harías una escuela en Karamalan? De que fueran, bueno, mentalmente los que están ahí son niños, ¿no? Pero de ahí, no sé. Tanto ayer como hoy, Quackity recibió una flor roja. Solo que por distintas personas. ¿Tuyo que es de Abu? Ahora, ahora no me vengan con las teorías de que Tallulah es la reencarnación de Tiling. Por favor. Por favor. Es que ya estoy viendo a alguien decir... ¿Será que Tallulah es la reencarnación de Tiling? Oh my god. Ya lo estoy viendo, ¿eh? Ya lo estoy viendo, amigos. Y bueno, aquí es el clip en el que Biden, el nuevo huevo, se hace pasar por... En este caso, Max se hace pasar por un huevo. E hijo de Roger, pues se entró a la clase de Quackity. Aquí está, amigos. Voy a proteger a Tallulah con mi vida. Quackity. Ojalá Tallulah dure mucho, amigos. Ojalá, amigos. Ojalá. No la moofen, ¿eh? Porque no se muere mañana, literal, ¿eh? Mañana pierde sus dos vidas si la moofan. No, Tallulah. Diciendo que Quackity es como un chihuahua enojado. What the fuck, amigo. No, Tallulah. ¿Por qué dices eso del tío Quackity? Quackity dijo que defenderá a Tallulah con su vida. Madre mía, amigos. Se viene Quackity salvando la vida a Tallulah, amigos. Esto va a ser épico, papu. Y vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. Que me da bastante curiosidad. Ahora, a partir de ahora, Quackity tendrá Craces todos los días con los huevitos. Así parece ser. Me da risa, ¿no? Gracias a las 12 de la madrugada, amigo. Literal. Bueno, dicen. Miren, Quackity y Bobby. Así es. Bobby, porque Quackity quiso tanto a su hijo o hija. ¿Qué le dijo Bobby todo el rato? What? No, amigo. ¿Qué pasó con Chayanne? Te odio. Espero que mi papá y yo vivamos felices cuando mueras. No, amigo. Eso puso Chayanne. Qué lacroso, Chayanne. Amigo, ¿qué le pasa? ¿Por qué lo di? ¿Por qué odia a Quackity, bro? Así que, amigos. Ahí están los huevos del Kismepé. Y hoy Quackity dio sus clasescitas. Aquí está, amigos. Literal, eh. Quackity está con su puesto de... Con los que son las profesoras de inicial, amigo. Literal, eh. Y ahí está Maxo. Nada, re turbio. Ahí está Maxo. Así no se pasa por huevito, amigos. Nada, re turbio, eh. Nada, bromeita. Bueno, amigos. Sé que esto de aquí era un huevo, pero es la zapatilla de Quackity, bro. Así que, amigos. Ahí está la persona para que visiten su cuenta de Twitter. El que hizo el fanart. Que está muy guapo, eh. Está muy guapo fanart, amigos. Dejo mi respectivo like. What the fuck, amigo. Bueno, ahora sí, chicos. Me despido. Ah, este es Maxo, ¿no? Maxo. Maximus me recuerda a esto. Literal, eh. Así no se pasa por un huevito, pero siendo una persona mayor, amigo. Literal, eh. Dice Slime entrando y saliendo de la casa de Roger. What the fuck, amigo. ¿En serio hace esto, Roger? Este Slime. Nada, si pasa depende. ¿Quién no recuerda ese episodio de Los Padrinos Mágicos, eh? El de que... ¿Cómo se llama? Timmy se mete a la computadora, ¿no? De... A su computadora y viaja... A las demás computadoras, bro. Nada, esa serie era God, eh. Esa serie era God. La verdad. Amigos, no tengo mucho más que comentar. Yo me despido. What the fuck, amigo. El Quackity con todos los huevitos. Jaja. Literal, eh. Ahí está Maxo, amigos. Maxo disfrazado. Ahora sí, amigos. Me despido con ustedes y hasta otro video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!